bienvenidos a chacón tronic el congo me encuentro en el parque jurásico el cual está ubicado en la colonia santa lucía en el municipio de hilopango en el departamento de san salvador y a continuación veremos los dinosaurios que se encuentran en este lugar iniciamos con el estegosaurio ya que tiene una doble hilera de púas o placas óseas dispuestas a lo largo del dorso vamos a seguir caminando en este lugar aquí está el kiosco que está al centro del parque y aquí nos encontramos con el triceratops y su nombre significa cara de tres cuernos este dinosaurio es de los más populares ya que ha aparecido en películas sellos postales y muchos otros tipos de medios y como ven tiene bastante vegetación de este lugar aquí tenemos al brachivos aurus el cual se mira que estuviera comiéndose las ramas del árbol así es que están invitados a que traigan a sus niños a ver a los dinosaurios en este lugar y por último tenemos al tiranosaurio rex llamado el rey lagarto este dinosaurio ha sido protagonista de numerosas películas tales como la trilogía de jurassic park dinosaurio de disney noche en el museo el origen de los dinosaurios y muchas más bueno amigos hasta aquí llega este vídeo no se olviden de suscribirse darle like activar la campanita y compartir este vídeo éxitos y bendiciones hasta la próxima la próxima